Y en todas partes he dicho y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos, para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra prosperidad y para todos los hombres del mundo, en ese de la mitad del pueblo que vivimos.